Por la fecha 26 del torneo de la Liga Procesarial 2022, Newell se mide hoy frente a Boca Juniors, a partir de las 3 y media, en el Coloso del Parque. Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto local buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que la visita viene de empatar su último partido y buscará quedarse con el triunfo. Newell recibió un duro golpe y cayó 2 a 0 ante su rival Tigre. En los últimos encuentros del torneo sumó dos partidos, ganados, uno empatado y perdió uno. Ha recibido 3 goles y registró 4 a favor. Boca Juniors viene de un triunfo 1 a 0 frente a Sarmiento, con resultados variados. Ha terminado las jornadas previas, ganó 3 a 1 y empató. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco una sola vez. En los últimos partidos jugados se muestra el equipo visitante vencedor con dos partidos ganados y un total de 3 igualados. El local se ubica en el décimo puesto con 36 puntos, mientras que el visitante tiene 48 unidades. Y busca una victoria para seguir como líder del torneo. Patience Lustó es el árbitro designado para controlar el partido. Y bueno chicos, sin nada más para decir, los dejo con el relato del partido. Nos vemos en la próxima. Chao. Viene esta villa con el 22, fue Samblano que estaba amonestado también recordemos, ¿no? Y que en cualquier momento volaba, se durmió Boca, se viene Ñuls, tiene el primero Ñuls, se durmió Boca, tiene el primero Ñuls, se durmió Boca. Te dije que hicieron una cagada tremenda. No lo puedo creer como marca Boca en el fondo. Ay, no lo puedo creer. Son nenes de pecho marcando en el fondo. Son nenes de pecho marcando en el fondo. En salida nomás. Se equivocan todos. Queda debilitado con el cambio Boca. Boca perdió una pelota de lo más tonta, ¿eh? De lo más tonta. Y entre Abvíncula y Roncaglia, entre Abvíncula y Roncaglia, el gol lo hace García Ñuls. Entre Abvíncula y Roncaglia, y un arquero débil, débil para tapar su primer palo, acaba de hacer el gol García para Ñuls en el arranque. Por el amor de Dios. Pelota que va al palo del arquero, del arquero. Toma, va, toma, la víncula, Roncaglia y Rossi. Para que García, llamamelo a Bubi. Bubi, perdoname, dejá la flor. Dejá a Lucho. Vení, Bubi. Vení, Bubi, que Boca marcando en el fondo. Estétrico. Gol de Ñuls en el escumete de la cocha. Me pone a tremar en la gamba. Ay, Dios. Ñuls uno, Boca cero. Seamos fuori, seamos fuori de la cocha. Ahí le viene buscando a Benedetto, le intenta parar a Benedetto. Ahora te quiero ver, ¿eh? Porque Boca tiene que recuperar un partido, Marcelino. Si está acostumbrado Boca a recuperar partidos adversos, Marcelito. Ahora Boca tiene que mostrar, es una prueba de carácter. Pero recién advíncula, contra advíncula Roncaglia, fueron una noche de terror en el Parque de la Independencia. Increíble las fallas. Este esquema que plantea Ibarra con tres defensores, dejándolo a Roncaglia, que no está rápido como último hombre. Y finalmente el gol de Ñuls, increíble, baldazo de agua fría. Espera que se se mire, Gaby. Espera que está dormido Boca, salió dormido Boca. Dale, Gaby. Al puntero del campeonato le está ganando. Ay, no, se me escumete la cocha el segundo de Ñuls. Está el segundo de Ñuls. Decí que cancherió mucho el hombre de Ñuls. Pero él es el segundo de Ñuls, Marcelito. Sí, sí, sí. La verdad que toda vez que Ñuls se le propone, genera escozor en la defensa de Boca. Que ahora pierde nuevamente en forma infantil. Boca parece que está jugando en la playa de Pinamar, de Mar del Plata, de la costa atlántica. Increíble lo de Boca hoy a la tarde. Increíble el partido de Boca. Es verdaderamente preocupante el partido de Boca. Ve cara a todo lo que le tiene. Porque además hay que levantar. Si Boca no empata el partido, hay que levantarlo anímicamente después, Gaby. Va a ser muy difícil, va a ser complicado. Porque además de todo, a ver, está mostrando lo que venía pasando en todos los partidos, Dani. Ahora hay un tiro libre para Ñuls. Qué madre mía me fue cometer en la cocha. Hay un tiro libre para Ñuls, peligrosísimo. ¿A qué no saben quién hizo la falta? ¿A qué no saben quién hizo la cagada? Abvíncula. Es una clara infracción de abvíncula sordo. O a sordo, no sé cómo mierda se dice. Pilar, Pilar. Ah, Pilar, claro. Hay tiro libre para Ñuls. Tiro libre para Ñuls. Tiro libre para Ñuls. Guarda que más que tiro libre de centro puede ir al arco, eh. Tiene que estar atento Rossi. Una pelota que puede ir derecho al arco. Le puede pegar el hombre de Ñuls. Hay tiro libre para nada, para Ñuls. Se vinieron todos los chafalotes de ellos. Hay un derecho que le va a pegar. Esponsa le va a pegar. Viene el centro. No, no, la concha de mi tía. ¿Ustedes creen en serio que este es el mejor arquero del fútbol argentino? Si ustedes creen, yo no entiendo nada. Pelota en el área chica. Hay gol de Ñuls. Si ustedes creen, díganmelo y yo prometo que no hablo nunca más, eh. Pelota en el área chica. Pelota en el área chica. Un centro. Sí, sí. Un centro. Pelota en el área chica. Y cabezazo de Dita. Dita. Para poner el segundo de Ñuls. Para poner la peor tarde de Boca en mucho tiempo. Para poner una tarde nefasta. Una tarde de mierda. Una tarde preocupante. Porque Ñuls, con un hombre menos, y con un planteo práctico lamentable del tridente de Boca, con errores groseros del tridente de Boca, groseros, eh. Groseros. Ñuls le está ganando a Boca 2 a 0. En una tarde donde el parque está de fiesta porque gana Ñuls. Y nosotros estamos para la mierda porque pierde Boca. Seamos fuori. Seamos fuori de la copa. Un giorno tristísimo. No se puede explicar, eh. Cuesta entender lo que se está viviendo acá en el parque de la independencia. Cuesta comprender desde el vamos qué es lo que vino a hacer Boca a este escenario. Increíble. Cabezazo solo de Dita. Habíamos hablado de este jugador ante la pasividad de los defensores y del arquero de Boca en una tarde para el olvido y que complica el campeonato.